Bueno, mira, Facu, aquí tenemos una ruleta con la que recibimos a nuestros invitados especiales, vos dos más que especial. Gracias. Así que la vas a girar y te salen tres, te sale pregunta, reto o chat. Ok, ok, me encantan los chat. Sí, yo sé, chat, chat. Entonces le vas a girar, comenzamos para darle viaje. Sí, 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 ya, de una, mamá. Facu, dale la vuelta a la ruleta. Ahí está, de una, mamacita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, reto. ¿Tienes tu celular cerca? Ah, no, 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 no. No hay opción que mejor me pregunten cosas. No. Por favor. Ay, reto número uno. Ajá. Muestra la última foto que tienes en tu celular. Sí, en tu galería. La última fotografía en tu galería. Vamos a ver, queremos verla. ¿Qué es? La última. Venga, camarita, por favor, acérquese, acérquese, acérquese. No me lo haya, si es algo prohibido, no me lo ponga porque hay niños viendo allá en la casa. En serio, es que la, de verdad, es que la última foto es un correo que me mandó la empresa donde trabajaba antes para silenciarme. Ah, ok. No sé, entonces no puedo. Usted me dijeron. Ah, bueno, no, 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 está bien, perfecto, está bien, está bien, está bien, listo. Ya, ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, o sea, ustedes, ustedes, ustedes preguntan, ¿ok? No, nosotros preguntamos, dale viaje. ¿Cómo han seguido los últimos viajes? ¿Tenemos visto de viaje, de viaje? Sí, es la, 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 la vida de un emprendedor. Qué bueno, emprendedor, ¿verdad? Sí, hay que emprender. Dele vuelta a la ruleta otra vez. Por favor, dale, girámela. Ay, yo me estoy como acalorando, Dios mío, por favor. Ahí está. Vamos a ver. Muy bien. Ah, ah, recto, nuevamente, no, ya somos. No, yo creo que están haciendo, hay trampa con esto, ¿verdad? Vuelve a dar, si quiere. Sí, no. Revise, mira, ahí no hay nada. No le está dando vuelta. ¿Usted quiere que yo le dé por usted? Yo, a mí que me registre. Que yo le doy vuelta a la ruleta, para que vea que no es trampa, lo que salga, respetemos, a ver. A mí que me registren. Pregunta, muy bien. Vamos a ver. Pregúntale, dice. Pregunta número uno. Ok. Nombre de una persona que no perdonarías nunca. Ah, esto parece Big Brother. Gustavo Leone. Ok, perfecto, ahí está, ¿verdad? No vamos a profundizar en el tema. Solo dos nombres. ¿Verdad? Perfecto, ok, siguiente, entonces, siguiente. Dele vuelta. Tiene la ruleta, por favor. Que sale, que sale, reto, shot, shot, shot. Shot, shot. Ya ve, le tocó una rica. Tenemos tres botecitos en el que más se te antoje. ¿Puedo oler primero? ¿El qué? Sí, lo puedes. No, no lo puedo oler. ¿No lo puedo oler? No, solo elegí. ¿No? Además lo oliste antes. Tómalo. Este. Este, ok. Tomá. Ay, ya ve, ¿qué? ¿Por qué hace esa cara? ¿Qué le pasa? Ay, por favor. Es nuestra bebida especial. Vamos a ver, siguiente vuelta de la ruleta, por favor. Betty, no se me vaya. Ay. Ah, fue. Reto, de nuevo, vamos a ver. Reto número dos. ¿Esto lo hizo, verdad? Muéstranos tu historial de búsqueda en Instagram. No puede ser. Sí, no, no es nada. No, tenemos que verlo. Quiero ver quién es ese que sale. No que muy atrevido, Popito. Ay, Dios mío, saco. No que muy, que u. Ay, 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 ay. No que muy fuerte. Ay. Ok, ok, va, perfecto. Ahí está. Ok, listo, ahí está. Así, tranquilo. Pensabas que hombre, ¿verdad? Pensabas que hombre, ¿verdad? Sí, yo decía. Y se fue de las mismas. Ay. Cuando siguiente. No es que ya tiene novio. Claro que tengo mi novio. No tengo mi amor. Vamos, siguiente entonces. Ay. Dele duro, Facundo. Estoy nervioso, oiga. ¿Tu almorzó o qué? Ay, ay, ay. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, aquí como que todo es con la tecnología. Uy, recto. No, pues, no, aquí este, la productora está haciendo ahí el número tres. Estamos libres de acá. Siento que la productora está haciendo de las suyas como casi todas, ¿eh? Dale de nuevo, dale de nuevo. Vuelva a dar, si quieres. Sí, siento que la productora está haciendo de las suyas como casi todas las productoras. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Dale. Este muchacho viene desatado. Uy, sí. Pregunta. Pregúntame. 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 ¿La dos o la tres? ¿Cuál dices sí? Ok. ¿Te consideras una...? El tres, no. ¿Qué consejo le darías a alguien que intentaría ser tan polémico como vos, Paco? Que tenga fundamentos para hablar. No es muy importante, porque si vas a lanzar una polémica, que esta va a tener bastante rebote, sea positivo o negativo, así que si se pone la cosa seria, hay que tener fundamentos para poder respaldarte. ¿Crees que de los que hay actualmente en el medio, puede haber alguien tan polémico como vos? Sí, claro, hasta más. O sea, hay muchos que lo hacen por mantenerse vigentes en el medio, o sea, en redes. Ok, va, muy bien. ¡Otra vuelta! Ahí le va. Ay, Dios mío, qué nervios es eso, Betty. Ay, que se me hizo Betty. Ahí le va. Yo también, no la toque, no la toque. No, yo no la estoy tocando. Ahí está. ¡Pregunta! Pregunta, ¿cuál le hacemos? Ok, vamos a ver. Sí, esa. ¿Cuál? Sí, claro, las cuatro. Dele fuerza. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Casi nunca. Pero ese casi me deja pensar. Sí. Casi nunca, porque si te arrepentí de algo en la cual fallaste y de algo aprendiste, y no lo volvés a regar, o sea, ya pensás varias veces antes de volverlo a hacer. Y todo es experiencia en la vida. Entonces, no te arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Eso, muy bien. Ni de las malas miradas. Ni de las malas miradas que me hacen por acá. Eche la vuelta ahora, por favor. Sí, bien. Te vuelve la ruleta, por favor, Facundo, caballero. A ver, a ver. ¿Qué? Usted no haga trampa. Yo no estoy haciendo trampa. Yo siento que están manipulando este chuche. Pregunta, pregunta. Vamos a ver cuál. Esta digo yo. La seis. Ok. Facundo, ¿piensas regresar a la televisión en algún momento de tu vida? Sí. Muy pronto. ¿Hay propuesta ya? Sí, sí. Una muy buena. Ok. Sí. Muy bien. Ay, es que me pusieron que le preguntara. Otra pregunta de un solo, sin darle a la ruleta. ¿Se ha sentido discriminado usted alguna vez? Sí, muchas veces. Ven un ejemplo, un día, una situación. En el gimnasio. ¿Por qué? Porque fui con un chorcito que se miraba a la mitad de la nalga. Ay, pero es que usted sabe que anda provocando, muchacho, también. Sí, con un chorcito que se miraba a la mitad de la nalga, entonces me sacaron del gimnasio. ¿Qué? No te dejan ser, ¿verdad? No me dejan ser. ¿Y vos querés ser sexy? Sí, yo quiero ser provocativo. Quiero ver qué me sale en el gimnasio. Es que Gaby, usted tiene que ir a este gimnasio que está por acá, dan unos hombres tan mamados. No le creo. ¿Cómo, hijo? Ah, ¿qué pasó? Ah, no, usted no, porque usted está ya engobiada y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero usted también, como me está hablando de muchachos guapos, si no es que usted tiene un sugar. Pues es que el sugar no sabe español. Y lo tengo silenciado en Instagram. Ay, qué bueno. Malo. Porque puede tener uno en todos los idiomas. Por claro. Uno en inglés, uno en español, uno en francés. Nomás aquí no me sale ni uno porque, pues no, oye, la cartera no la tiene tan llena como está. Aquí en Honduras. ¿Cuáles son sus favoritos? Los mexicanos, colombianos, brasileños, italianos. Basileños. Mongoleños. ¿O cómo les dice a los de allá de Mongolia? Franceses. Ah, franceses. Pero según cómo la tengan la cartera. Ay, Dios mío. No, venga, Betty. Sí, la cartera. La cartera. ¿Cuáles son más poderosos? ¿Los alemanes, los franceses, los americanos? Los americanos. Los americanos. Una última ruleteada. Dale, otra vez, dale. A ver qué le tocas. No, no seas así, dele. Debe suavecito. Reto, short. Si usted no se lo toma, me lo tomo mucho. Vaya, pues ya la di con ganas, Betty. Apenas es martes, ¿verdad? Ay, sí, pero qué importante. A ver, tiene una borracha. Reto. Reto. El cuatro, el cuatro, el cuatro. Uy. En este momento, marcale a Jennifer Funes la dura de Honduras y decirle algo. Creo que si tengo el número de ella. ¿Cómo qué creen? Si no, no lo creo. Acá y decirle algo. 27, 38, 10. No tengo el número de Jennifer Funes. No, 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 no. Si lo dictamos. Es que no tengo el nuevo. ¿Ustedes creen que me van a contestar? No creo que me conteste. ¿Por qué no? Ahí está. Arcalé. Ahí está. Yo le marco. Vamos a ver producción. Si me dicten el número en el oído para no, para marcarlo acá, por favor. Número. ¿Y qué le voy a decir? No sé, la va a saludar, le va a preguntar, oiga, Jennifer, ¿qué está haciendo? Está bailando, está bañándose, algo que usted. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, lo vamos a poner en altavoz para que no se vea el número de ella por privacidad. Ahí está. Venga, escuchemos. Ay, yo estoy hasta escuchando. No, no, no contesto. No, no contesto. Estamos llamando a Jennifer Funes. Que no conteste, que no conteste, que no conteste. Es que no he contestado. Es que no tengo saldo, gente. Es que no, no sale. Pero sí está marcando. Yo le paso crédito. Ay, no. ¿Dónde estoy? Dios mío. No, no contesta, lo siento. Espérate, vamos a ver que todavía salga la señal. Quizás no haya llegado. No, no contesta, está sonando, pero no contesta. Suena ya. No, no contesta. No hay señal. No hay señal. El número. Ay, el número, perdón. No contestó, lo siento. Sí, está bien, pero le marcamos, ¿verdad? ¿Cumplí? Muy bien. ¿Cumplí? Pasó la prueba. ¿Sí? Ok, Paco, el próximo viaje que tenés, ¿cuál es? El próximo viaje voy para Italia. ¡Guau! ¿Con el sugar italiano? No, voy con mi hermana porque está de cumpleaños. ¡Ay, qué bello! Sí, sí. Qué lindo. ¿Tu hermana cuántos años cumple ya? Ya 23. ¿Y tu otra hermana? 26. ¡Guau! 23 y 26. El próximo proyecto que tenés es San Pedro Sula. Háblanos de eso, cómo está todo. El próximo proyecto es el closet que se viene ya el próximo mes en San Pedro Sula para Millonarias que lo estuvieron pidiendo ya, ya casi es un hecho y pues por allá vamos a estar y por acá también más fuertes que nunca. Y por acá también. Por acá también. Bueno, tenemos que aclarar, aclarar que lo único que le hemos pagado a Facu son los tres cosas que le estamos regalando, de ahí nada más. ¡No tengan miedo, hombre! Y son amigos de la casa. Sí. Y me dicen, Gaby, traje el cheque. Gaby no me ha pagado nada y el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es ese miedo? Gente, tengo la renta, gente. Sí, señores. Yo le robo esto, me lo regalan. ¿Era para hacer un shot de tres? ¡Ay, sí! ¿Le pagamos de tres? ¡Shot de tres! ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Vamos a tocarle! ¡No tengan miedo!